Chavales, vamos a ver un vídeo de flows brutales que explotaron todo Como siempre, cada semana os tenemos que traer un vídeo de un recopilatorio de flow Para ver tranquilo, estos vídeos los vemos chill Estos vídeos prácticamente ni hablamos, solo bailamos, movemos el cuello, flipamos Vídeo de Morrap, compa, que le parece esa Morrap la que está editando sola Sentaos y disfruten de la sesión de flows de esta semana Se dice el hombre, Argentina represente porque tú haré mi nombre El trueno es campeón, que no se haga el noble Que el padre se agranda a la mitad pero hizo el doble Siempre la misma, misma de campeón Debe ser porque vos tampoco tenés un puto al cinturón Bebita en la Red Bull y te dio un infarto Por eso es que el Stuart ya no sale de su cuarto La cadencia con la que entra el trueno, bro Se... Para el destino Para el destino Como, 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 como Como, como, como Es que el Stuart ya no sale de su cuarto Para el destino O sea, el Stuart va a responder y dice Ya no sale de su... y de golpe dice Para el destino, o sea, corte Corte de pechuga de pollo Pero bueno, aquí Morrap ha querido fumarse los trozos de Stuart Y punto Se le ha sudado Este tío Tengo demasiada claridad en otro plano Raperos quieren hablar del freestyle en habla hispano Sí, gracias a mi brother Con el BJ y Sevilla Con Bercio Zones ¡Oh! Cuando más, mi brother Somos raperos Pero productores Tengo miles que Nadie apostó Pregunté a la cierre Que en tu liga Me invitó ¡Ay! Yo, como que nadie apuesta Un minuto tratando de ascender Y yo en la creta ¡Ay! Porque algunos están atentos Algunos talentos Sergi Roberto Y otro Iniesta ¡Papá! Sergi Roberto no está tan mal, tíos Lo defenderé siempre a capa y espada Siempre que escuchar algo Lo defenderé a capa y espada Sergi Roberto no está tan mal Sergi Roberto es un tío Que siempre es mi equipo Ya está, fin Ojalá el Murcia tuviera a Sergi Roberto, bro La cierro caliente Como siempre el hielo está vigente M-Systeme de mi nieve XL Vos hables Doncho FL ¡Ah! Hablas del tique dorado ¿Eh? Quieren hablar estos niggas Y sigues de costado ¡Eh! Hermano Te pego con la bronca Como un mionca ¡No! No soy el tique dorado Yo soy Willy Roca ¡Ah! ¡Última! Como Willy Wonka Niggi Konda Estoy explotando la bomba Del 3.000 Yontag Game Pronta A la mierda tu poronga De rapear cuatro Yo rapeo de hace rato ¡Ah! Tendrían que sacar un documental de MP Que se llamara Witt y Roca, bro ¡Eh! ¡Uh! 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 Un puto documental Que encima la portada Era así como un retrato Todo guapo, hermano Y el fondo así como medio verde Y se llamé Witt y Roca, bro ¡Uh! 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 Es un pichazo en el timpa, ¿no, tío? El Kuelas también te pasa el... Te frota la oreja con la picha ¡Ey! ¡Ey! Uno, dos Uno, dos Uno, dos Se lo damos en tres Dos ¡Uno! Suena fofo, fofo Porque estamos en el bloque Y aquí entra raro Aquí entra un poco mal, ¿eh, Albit? Matafuque, fuera de control Mejor no me toques Estamos siempre en el bloque Oque, con todos los smoker Cuchando al hoque Lo que quedaste Todos los demás Se fueron pa'l sample Porque llegó el puto de la comaster Que tiene el flow Que revienta los samples ¡Uuuh! Quítale copo Porque tiene de parte Fuera control Todos van a escaparse ¡Hey! Suena sol Saltando hasta el sol ¡Sol! Que ten cuidado con la canasta ¡Pasarse! ¡Ay! Hasta luego Porque prendo a la puta canasta Fuego ¡Fuego! Más que rasta ¡Vuelo! ¡Fuego! ¡Fuego! Ya perré hasta el suelo ¡Woooh! Puro rap Uno más Puro el track Solo hay uno Que hace trap Drill para los demás ¡Ay! Lanzo el proyectil Y misiles Y diles que quién es el dealer ¡Hey! De Chile De España hasta Chile ¡Hey! Nadie para mis putos proyectiles ¡Woooh! Soy en Áviles Lo que tengo es ingravidez ¡Ah! Más legendario Que en las pirámides ¡Dale calidez! Calidez Hace mucho tiempo Que yo siempre Tengo el talento Y la rapidez Porque soy ecuánime Por eso lo noto Que el voto de los jueces Hoy es unánime Zasco el mejor de España Les doy a los formateros Dice Angelowski El mejor improvisando El mejor en cuanto a técnicas El mejor en cuanto a técnicas Sí Seguro 100% El mejor El mejor compitiendo No O sea Es que al final Puede ser el mejor en una cosa Pero no el mejor en otra ¿Sabes? El mejor en cuanto a técnicas Y en cuanto a rapeo Seguramente sí Bueno Para mí Bennett Pasa que en activo Zasco para mí es el que mejor rapea Y el que mejor El que mejores técnicas hace Y tal Pero para mí compitiendo Hay tres o cuatro mejores que él ¿Sabes? Sweet entre ellos Para mí compitiendo Está por delante de él Sí Para mí sí Si se puede ser el mejor en todo Mira Messi Dice Rotagor Ya a ver Pero Messi no es el mejor Rematando de cabeza Por ejemplo ¿Sabes? Ni parando penaltis A lo mejor sí No lo hemos visto Pero La gente Este mensaje Te puede repercutar Yo tengo el flow Que toda la gente disfruta Vos pasaste de ser gordo forro A gordo hijo de puta ¡Soy un muero! ¡Ay! ¡Cierra el loquete que tenes el le... Parece un vídeo Del humor del freestyle Pero porque dice ¿Qué pasa este? Ser gordo forro Ser gordo hijo puta Y seguidamente ¡Che mi muero! El de freestyle que puede ser... El gallo El gallo que cantan Todos los corrales Despertando al vecindario ¿Eh? Del force Sony rapea Con todo este flow Que todo el mundo me lo conoce Me dice de gordo violín Este kill de mierda A vos quien te contó Lo dice por la violada Que yo le pegué En el 2014 ¡Oh! Pero se saca la 15 ¡Ven a la neto! ¡Ven a la neto! ¡Ven a la neta! ¡Yo! ¡Dos! ¡Wow! ¡Uno! El meta prende la meta Casi te saca Si te atacas Tu rapero nunca mata ¿Por qué saco a este pendejo? Solamente quiere Venir a tirarme ¿Ven? Porque no me quejo Te lo dedico Y le digo a mi madre Su nombre Mónica Espejo Me está mirando En Chile Como le gano De lejos ¡Oh! Y en el nombre de ella El nombre de mi barrio De San Pedro De la paz Tengo la paz El nombre que ha dicho Es de la madre de Meta ¿No? No de la madre de Cheneca Si no me hubiera parecido Es una barbaridad De San Pedro Me he visto de negro Como un diccionario Que pinto las hojas blancas Y tú vienes por lo monetario Y diciendo que la gente me ganaste Anda a leer comentarios Que esto se trata de rap Que esto se trata de todo Esto se trata de rap De venir a la liga Y bancármela solo Que bancármela contigo Y bancármela con todos Se te está acabando el aire Si te aprieto los albiolos ¡Dale! ¡Uy! 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 Cuánto tiempo hace que no escuchamos este, eh ¡Dale! ¡Oh! ¡Yeah! En 3, 2, 1 ¡No, no, 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 no! No me van a arropar Nunca Ni al parecer Te vas a caer A tropecer Vas a perder Trabajo en un tobogán Como podrás ver Lo entendés Trabajo en un tobogán Cogiendo a los niños Para que no se caigan Esto que es trabajo De hacerte descender No te pongas salvavidas No te salvas ni tu vida No te salvas ni tu rima No representa Argentina Es muy malo el de esto Te perdimos el respeto Niña, me guiña El método te toque Como pierde Te amenaza con las piñas Arte verbal Como mi sueño Oye, soñar que te toque Me pegaba un puño Para la gente que no Que no sepa el contexto Lo he explicado al principio Del directo Oye, soñar que te toque Me pegaba un castañazo Aquí, en este lado de la cara Y me dolía que te cagas Esa parte de rivales Descartes y te parte Segunda parte se sabe En agudas edrújulas También graves Pregúntenle al deto De estos textos En contexto No lo sabes Muy mal recente Más que deto Es de ti Yo te respetaba Por tus skills En tus épocas de gala De jala de fin Donde tu mejor rima Era Decirles pamflin Y fin Último La conocen todos El deto Berretín Este es su apodo La carrera del deto En el freestyle Es un chiste Presume sus victorias Puta Que nunca te mereciste Puede ser de los mejores minutos De la carrera de papo Dice de prenda Que le gusta más El que le hizo a Ripley Que la primera temporada Angelos Que dice que es el mejor De la carrera de papo La gente que esté viendo Este vídeo en Youtube Comentad Cuál es para vosotros El mejor minuto De la carrera de papo Para mí este puede ser Uno de los mejores Sin duda Blon hace un miau Ahora vamos a ir behind Después de decir eso Justo Ha puesto el papá Jace Vaya pelo hermano De ser el amigo de Mozart ¿Sabes? 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 Ha llegado ahí Esto es un bobón que se va a morir No ha caminado en la Champions League Vas a extrañar la aromalidad Ya lo vi Porque puedes decir que estás bien Pero al final no es el ritmo Porque puedes estar muy feliz Pero después de mis minutos No vuelves a ser el mismo Tu mundo lo veas ¿Sabes? Todo mal Todo mal Así te la pinto Activo el ultra instinto Te mató tu Jason A tú subirlo No tengo ni que decirlo Y tú tienes que admitirlo Tristan quiere rapear Pero pa' hacer rap Tienes que sentirlo Intento hacer yo el digiri bam bam Ese digiri bam bam Digiri bam bam Digiri bam bam Digiri bam bam Y se me caen cuatro dientes Digiri bam bam De la pista afuera a rapearla Si no tienes talento mejor larga Sigue Tómate un té Para que puedas encender Todo ese poder Tú tienes nivel Pero desde la Red Bull de 2019 No lo podremos saber Vale bien Timothee Chalamet Tus huevos ahí Mano Tus cojones Bram Stoker Tus huevos Baker Que vuelva Jayce Dice Ángelos Que hombre claro Que vuelva Jayce Que vuelva Benet Que vuelva el público Mira El orden es este Vuelve Jayce Vuelve Benet Vuelve el público Walter White Pero mis rimas son drogas en el underground Soy que ni underthal Soy un Spider-Man Van a andar de beat Y ya se va Y ya Después No sé Dame los míos Maldrero maní Yo 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 Tres Dos Uno Dámelo bro Meto los dos Light double code Diga que no Vuelve los fucking poderes Mi hermano Abre no me esquiva Los co Dicenme pop Yo Tengo los flow Ey yo Me dicen let's go Ey Tengo esta forma de rapear Decime cuánto flow Tienes vos Ey Ninguno no tiene Hermano no tiene Pantera No tiene lo que es Si te come más Tengo fino Estoy atravesando Todos los rieles Wow Estos raperos no pueden Porque me ven y se mueren Siempre devoran Después vierden Y suena las nele ¿Qué piensas ustedes? Es que encima no se traba Ni una vez Ni nada Ni meten nada De relleno Es una locura No me limito Esto en el micro Yo siempre compito Estos raperos son malos Mi hermano De que me lo hago En medio de distrito Fue Tremi contra el 93 So la magia Llego moviendo al 86 86 formas como Trey gorda Estoy metiendo rimas buenas Papi parece que soy un pute coche bomba O un gonda Meto dos más Otro trago puto shot de vodka Estoy metiendo piñas en la puta cara Papi me dicen like shoot Y voy que boo ¿Qué pasa? No tiene lo rap No tiene nada Pa' puede contar Estos raperos me quieren hablar Papi no pueden hablar Hermanito Acá rapeamos con flows Empiecen a valorarlo Miren que pasó con el wash ¿Qué pasó con el sueno? Con los que eran buenos Con los que sí rapeaban Los que sí son raperos Los que salen de abajo Los que le ponen huevos No me hables de la cárcel Contra un pibe que es obrero A la pierna Wall bitch Y pensar que MP hasta punto de ganar Hubiera sido tan mágico bro Que MP hubiera ganado una Hubiera sido espectacular Que me hubiera ganado la FMS tío El rey El replic ni se inmuta El cabrón Ahora se sabe el de acro tío No no El replic está como un suricato El que le están haciendo una foto con flash Bro Míralo Aquí sale Míralo Creo que esto es una gira que hicimos Que cada uno Sí Creo que aquí batallé yo contra Dani Bro Imaginaos O sea creo que esa batalla ni está Pero yo aquí batallé contra Dani Hermano Si tengo una batalla con Dani Hermano Argentina Blonaste caster de FMS Dice Angelowski Van ofrecí a hacer cosas en FMS Creo que haré algo Pero no No seré ni caster ni juez La verdad Y no Pero algo Algo haré Pienso que era bueno y qué te sucede Lo que te sucede y lo que te sucede es que hoy te condenes Y lo que te sucede pero se loca que siquiera puede Ni siquiera no queda negue Con la frontera No cualquiera puede Que lo rey queda negue Yo soy yo que me pega negue Te voy a ver ardera Hacer eso no me quieras, pues No es que esa canción no duele No vengas te quiera que luego duele Eso es como fuego, juega Y pienso luego luego, si eso quieres Que te caes que tú lo tienes, que lo tienes Que tú puedes hacer el sentido seco Como otros mantienes, pero tú no puedes Que no te lo prometas, porque no te rectas Hacerlo lo puedes, hacerlo lo puedes Yo si quiero nada en esos hoteles Voy pinchando tus cojales Para que a mi no me vale, nene Yo te lo explico como se puede Mi mente intercede, mi pensamiento Lanzando dardos de flow Pues que ninguno puede Me meto el flow en las clandestinas Lanzando dardos de flow, pues que ninguno puede Me meto el flow en las clandestinas Y de asesino en cualquier pase Vivo, tengo clase Primo, ven, he padecido Haciendo un estilo Y con el atletismo Yo soy gobernero, esta frase Lo dejo para los argentinos Como me encantaría esta batalla en bazooka Ahora, por la cara, de golpe Un replic venet en bazooka, bro Por la face no El que quiera a la gente El que pidan los oyentes Pa' que lo sepa que yo soy el futuro Y todo el presente Es verdad, soy vijayo New Era Soy el suplente Tengo el talento suficiente Para hacerme carrer en dos nombres diferentes Hijo de perro Hijo de perro montolo A Bennett le daría una pereza a escribir Joder hermano, a Bennett yo creo que es más perro el cabrón Es una pereza absoluta Hermano, muchas gracias Me hace muchísimas gracias a ver el buen skill Con la máscara de Jason en la cabeza Así en plan Jason regular ¿Sabes? Es un Jason regular Es un... Me han plantado en el baile de Halloween En el último segundo Oye negros, regresa ¡Sí! ¿Cómo eres el campeón? A nadie nos interesa ¡Sigue! Estúpido, ven, ven Si quieres te mato novato Conozco SJL Estuve yo en el andén ¿Quieres más, ten? ¿Quieres más, ven? Quizás... ¿Quieres un...? No me conoces ¿Quieres más, ven? ¿Quieres más, ten? ¿Quieres más, nen? ¿Quieres más, cien? ¿Quieres más, nen? Pero mañana me verás en el top ten 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 Más, toma Tu 앞에bras, ten» ¡Ven aquí el mejor de tu zona! ¡Necros ese no eres tú! Reacciona ¡Ke triste que en tu propia zona Vendas tus principios por una puta corona! Yo también lo hice un poquillo eso Pues nada chavales Como siempre cerrando el menú semanal Con un videíto de flow Si os gustan estos vídeos de flow De gente fluyendo, de gente Reventando el beat de base guapa De algo para poder poneros en la cama acostados Cerrando los ojos, sí, que de golpe os entre ese cosquillón Ya sabéis, comentad, dadle like, suscribiros Y vamos a por el millón Llevamos 535.000 suscriptores Sé que el millón está lejos Pero yo sé que si entre todos los que entráis al canal Le dais a suscribiros, podemos llegar